Hola Youtube, bienvenidos a la parte 15, sé que me he equivocado muchas veces con la parte, pero esta vez estoy seguro que es la 15 Muy bien, aún no estamos listos Muy bien, miren, sé que no he vuelto en mucho tiempo y lo haré Ahora lo compensaré con los puntos de habilidad que me sé, no me sé todo Empecemos con los dos primeros que me sé Uno es envíales, que tenemos que romper todas las cajas Y la otra, que ya todos saben, entierra los pigmeos Aunque aquí no hay ninguna planta carnívora Aburrida Ay, sí, sé que me descuide No me descuide la cara Pero a los que siempre me siguieron apoyando, gracias Si esta planta se los tome, por suerte Y aquí vamos Esta bomba así ya tal vez no se va a tirar en el... Pero ahorita hay que recorrer como siempre, como me quede en el último En esta parte, espero... Perdón Si hubieran aquí pigmeos, tal vez hubiera No hubiera hecho Ay, he oído que ya salió el Ratchet & Clank Nexus El Ratchet & Clank Nexus ya salió Ay, si tuviera la PS3 Chivo, sería El Ratchet & Clank Nexus ya salió Pero ya he visto todo su... Toda su historia Para el que no lo sepa Ahorita sí me estoy saliendo del tema Pero aún no hemos llegado al lugar De la posición que llegamos De la posición de... De... Para el punto de habilidad Aquí hay que... En este juego Vamos a ver En este juego A los que conocen Es como la herida de la saga Ratchet & Clank Atrapado en el Tiempo Si, es cierto Es la... El seguimiento de la saga Ratchet & Clank Atrapado en el Tiempo ¡Ah! Que... Que... Que consiste en que Allí Al empiezo del juego Al empiezo del juego Llevaban Llevaban Ratchet & Clank A un... A una prisionera Que había... ¿Cómo decirlo? Destruido a... Destruido a mucha gente Y destruido Como ya saben El... ¡Ah! Olvídame Ya no vamos a hablar de esto Ahorita nos concentramos Nos concentraré en esto Que delicioso bocadillo Que delicioso bocadillo Que fíjame Que fíjame Que fíjame Uff Ah si Cometelo Cometelo A eso me gusta Cometelo 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 ah comételo 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 no me lanzaran eso si es un poco de habilidad ay amigo me muero si es un poco aburrido pero no hay otra opción un poco de habilidad muy difícil pero por lo menos son de la pena cuando se giran es donde aparecen si comételo comételo al otro ah si no se cuantos son pero tienen que ser viejos ay no caiga hay que procurar que no caiga en ningún lugar ahi esta cerca si 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 hay un zumbido hay una lluvia aquí ay 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 bueno se saldrá punto de habilidad si pero a mi no me salio pero si es ustedes vieron ustedes vieron allí que eso era o o si no lo vieron ah se los voy a mostrar de nuevo se los voy a mostrar de nuevo ay 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 ya ya tenia el hiperdispado ay ya tenia el hiperdispado pero que le viene un tamaño de lenta ahi 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 lo vieron ahi se lo tenio ahi cuando ahi 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 nunca parezco nuevo ahi 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 No, es cuestión de paciencia. Pero tiene que estar cerca de este nuevo. Pero debe nada. Bueno, tiene que estar cerca, eso sí. Pero es un sí, tiene que estar cerca. Perdón por hacer el opción de que lo quería mostrar. Si ya lo habían visto, perdón. Pero tenía que mostrarlo. Perdón por haberlo... He quitado el tiempo. Ahora mejor el otro. Mejor hacer el otro. Envíale. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Se me olvidó esa cara! Lo siento si lo hago esperar tiempo. Sí, lo siento. Pero... No tengo otra opción. Me decían que tenía que tener un punto de habilidad. Y estamos para ponerlo. Bueno, no hay que esperar el nuevo. Como sea, entierro los primeros es así. Y también... Pero envíalos es muy diferente. Tienes que cortar todas las cajas. Cortar todas las cajas. Y hacer eso. Un momento, esperen. Ya voy a ver. Ya voy a ver. No, ya voy a ver. Ya voy a ver. Ya voy a ver. No, todo está bien, todo es tan frustrante, hay que recorrer el mundo todo esto, pero hay que tener paciencia, eso es algo que hay que aprenderte a los puntos de tu habilidad, ciencia, además no morirá, no, 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 Estos repasos, lo único que voy a hacer es hacer los puntos de habilidad que ya no sé que ya están en alcance, no puntos de habilidad, no puntos de habilidad que ya no me sé. Como luna de danji, digamos que no pude y aún no sé por qué, no le dían ni un carnero, solo como mutadores. Es raro. Pero así solo. Opa. Opa. No, bueno. No. 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 No ceo. No. 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 Ah, voy a volver y voy a volver a hacer Ah, empecé aquí Ay, qué aburrido Ah, aunque sí Quiero ver las cajas Quiero ver si me dejan ni en las cajas Y que no voy a volver por ellas Y si me las saco Bueno, a todos modos si me las saco ya saben cómo Derribar todas las cajas También con clan hay que recolectar todas esas cajas Para que los Garchebots te vuelvan a seguir Dales la orden de seguir Ya recibido Solo tres y el otro Siguiendo me Hay que volver a revisar Si dejé por allá en las cajas Lo peor es que clan es lento Yo le había dejado un guito No, no hay nada Eso es lo que espero si no se acaben Si, todo el repaso se fue en... ¿Quién rayos? Yo repaso tan fuertemente los dos Si, creo que este video será el más aburrido Si, creo que este video será el más aburrido Lo peor es que no se acaben Eso sí fue fácil. Ah. Y el otro. Allá se quedó el otro. Y el otro. Allá se quedó el otro. Allá se quedó el otro. Allá se quedó el otro. Creo que esta vez sí que me he servido. Ese quito. No parece que se me iban para acá. Allá se quedó el otro. Allá se quedó el otro. Allá se quedó el otro. No. No. No lo pude. Eso creo. Sí. Creo que perdí. Pero sí. El punto de habilidad es ese. Ese es el punto de habilidad. Que romper toda la cara del nivel. Incluyendo al clank. Aunque sí. Esto sí es aburrido. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya lo he pasado. ¡Gloria, caberrero! ¿Para qué era esto? ¡Oh! ¡Ah, me largo de aquí! Esto funciona. Fue una pérdida de tiempo. ¡Voy una pérdida de tiempo! Ay, se puede ser raro, pero este repaso fue horrible Eso sí, esto fue horrible Aunque queriera, aquí no podían Vaya, aquí están todos los hemorragos Bueno, aquí no se puede Aquí se me olvidó tomar Pero tal vez hayan visto los rachitos En este sí ya lo voy a tomar En Calidón y en este puesto médico voy a terminar esto Aquí voy a tener un punto de habilidad Y aquí ya tengo un punto de habilidad, así que no se lo voy a mostrar En Chalax Ya Ah, no, falta una cosa Destruir la fortaleza Solo eso Pero también hay otra que no se puede hacer Porque no tengo esta aún En la fábrica Por ahorita Vamos, me voy a salir Muy bien Eso sí fue aburrido Me gasté Todo el video En hacer Eso Aquí el punto de habilidad Aquí el punto de habilidad Es Un punto que tal vez Es imposible Tal vez Pero yo lo hice Pero Eso no Eso no Ya Costó un montón Quiero ver Quiero ver que Le metí uno aquí No No hombre Ah, yo voy a ganar maldito Pero ya no me acuerdo si era sin el acelerador Ah, bueno, voy a probar Y en la próxima parte Comenta Suscríbete a mi canal Que nos vemos en el próximo video Adiós